Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 145. Hola, soy Fran Valverde y me acompañan hoy Pera Larregula, como siempre, y Jonathan Justicia. Muy buenas. Buenas a los dos. Pues nada, aquí estamos en un nuevo episodio y como los oyentes habituales sabrán, pues venimos con un retocador profesional, con Jonathan, pues para que nos explique un poco su bagaje, su periplo, ¿no? Por este tema fotográfico, que además es fotógrafo también. Y además es un crack como fotógrafo y como retocador. Muy bien, pues nada, si queréis hago un repaso rápido por los cursos que tenemos de aquí en adelante y nos metemos en materia. Tenemos una pregunta que nos hicisteis para Jonathan, pero cualquier... O sea, si tenéis más preguntas y eso nos las hacéis llegar, que bueno, de una manera o de otra... Claro, de una manera o de otra, pues las haremos llegar. Tiene que venir otro día, ¿no? Sí, cuando quieras, que estás invitado. Y nada, muchas gracias por venir, que no te lo había dicho. Y nada, repasar que este sábado día 7 tenemos el curso de retrato de carácter y el sábado día 14 tenemos el curso de fotografía de desnudo artístico. Decir que el de retrato de carácter, apuntaros, porque la verdad es que lo tenemos un poquito más flojo, pero que el de desnudo artístico, pues ya nos quedan menos plazas y que vengáis... Sí, además es un taller que hace mucho tiempo que no hacemos. El de retrato, el de desnudo. El de desnudo. Sí, sí, tenemos unas cuantas cosas vendidas. Nada, pues si necesitáis un posificante de las mujeres para que se dejen venir, no hay ningún problema. Lo hacemos. Lo hacemos. No, no. Además, todos saben que la modelo no se la puede tocar en mis talleres, o sea que no... De hecho, a ver, suelen venir menos chicas, pero os animamos también a que vengáis, ¿no? A mí lo que me encantó es el curso que organizó su padre, precisamente, que todas eran mujeres, había ocho mujeres, y había dos chicos, y uno era su padre. No, no, pues os invitamos a todas a venir porque os gustará, os gustará que veréis el estilo y todo eso de las fotos. Además, es jugar con las luces. Sí, es un tema de desnudo artístico, no es una cosa ni de mal gusto ni nada. Bueno, ya lo sabéis por el trabajo de pera de muchos años, o sea que no... Luces y sombras. Sí, no os digo nada que no sepáis. Luces y a la siguiente semana, pues tenemos el taller en Valencia, que es el 21 de octubre, que no sé si tenemos al 100% confirmado el sitio, pero bueno, lo tendremos durante esta semana, o sea que cualquiera que nos oiga y a partir de mañana creemos que sabremos... Si no, pues bueno, ya veremos igual. Sí, buscamos otro sitio y ya está, pero bueno, sabemos que prácticamente al 90% confirmado el curso de Valencia, es el 21 de octubre y nada, y nos vemos allí. Sí, estamos pensando en duplicar por la mañana, hacer las cuatro horas que teníamos de iluminación, y aunque no lo hemos comentado en profundidad, pero hacer alguna cosa de flash de zapata por la tarde, porque hay quien nos reclama también el taller de flash de zapata. Bueno, podemos aprovechar además el tema de los nuevos flashes pro foto. Sí, están chulos, sí, la verdad es que sí, lo podemos comentar en el siguiente programa, que haremos preguntas vuestras y eso, y comentamos si lo conocéis. Voy a hacer un ejercicio práctico y ya haremos un monográfico. Muy bien, pues nada, Jonathan, la idea es un poco que nos expliques cómo empezaste en esto de la fotografía, luego ya más adelante con el retoque y eso, pero creo que hace unos años ya que empezaste con fotografía. Sí, empecé en 2008, bueno, antes de nada, gracias por la invitación al programa, y bueno, pues a la respuesta, en 2008 empecé a hacer fotografía de lo más sencillo, de lo que eran retratos, paisajes y bichitos, pero en 2012 empecé a hacer un curso con este señor, con Pera, de iluminación, me empecé a enganchar un poquillo más en la fotografía más profesional y empecé a estudiar, pero a estudiar por mi propia parte, por mi cuenta, porque no tenía opciones de, trabajaba, no tenía tiempo, dinero en ese momento, pues por mi cuenta. Y dos años después, lo vi bastante claro, y vi un mercado en Gran Canaria que podía trabajar allí y me dediqué de pleno, llevo tres años. Yo soy de Barcelona, yo soy de Barcelona, yo soy de Barcelona, y ahora mismo pues llevo dedicándome profesionalmente tres años. Ahora ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto, de retorno. Y nada, y explíquenos un poco qué tal por allí, por Gran Canaria, ¿las islas o solamente centrado en una de ellas o...? Normalmente siempre he estado centrado en Las Palmas, en la capital, pero también he podido ir haciendo alguna cosilla por varias islas de allí, pero sobre todo, en la capital, es lo que más he trabajado, he trabajado. Muy bien, ya hablábamos, hemos estado un rato antes de grabar y eso. Sí, de tertulia y eso, y nada, pues repetir un poco lo que hemos comentado antes, que cómo está el trabajo allí, cómo lo ves aquí, diferencias entre un sitio y otro y eso. Bueno, aquello es un mercado que es más limitado, es menos gente, es una isla, aquello es mucho más limitado, también, en cierta manera, pues están siempre muy... los fotógrafos de siempre, los que también se van moviendo también más, hay mucho auge. Ahora está empezando todo desde hace un par de años o tres, hay mucho auge en la fotografía, también se está evolucionando mucho la isla, a nivel de eventos, a nivel de todo, de moda y todo, y la verdad es que yo me quedé contento con todos los años que estuve ahí trabajando y que a día actual todavía no lo he dejado, de tanto en tanto voy a la isla a montar algún tallercito o algo, pero el mercado allí, a comparación de aquí, aquí no hay tantas oportunidades ahí como... Bueno, es un tema de competencia. Sí, un tema de competencia. Mayormente es eso. ¿Qué ahora has dicho una cosa? O sea, al final tu especialidad es más la fotografía de moda, ya sé que ahora es el retoque y eso, que ahora lo tratamos, pero es más de moda. ¿Qué es? Somos competencia. Somos competencia. Realmente somos competencia, pero yo no creo en la competencia nunca. No, no, además es de los míos en eso, o sea, él... Además es uno de los que colaboran con otros fotógrafos y otros con él, o sea, que es como tiene que ser. O sea, al final el pastel lo que no podemos permitir es que se lo repartan siempre los mismos, o sea, aquí somos muchos y hay gente muy buena, además es gente más joven, que viene con muchas ganas y eso siempre va a ser mejor para la fotografía. Sí, yo creo que todos podemos complementarnos siempre y si uno es bueno en una cosa y otro es bueno en otra cosa, pues por qué no juntarse en un trabajo en concreto para hacer algo bueno realmente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas... Además es que no se puede saber de todo, o sea, eso es imposible. No, es complicado. Es complicado saber de todo, es complicado. Muy bien, Jonathan, pues nada, entonces los últimos años, desde el 2014 aquí, ¿no? En Barcelona. Aquí en Barcelona llegué el año pasado. Sí. Ha regresado. Entonces, 2014 es el tema del retoque. Sí, sí, o sea, realmente me he dedicado, pues desde 2012 hasta la fecha actual me he dedicado continuamente, ¿no? Pero sí que profesionalmente he dedicado desde 2014 hasta la fecha actual. Lo único que aquí he llegado en Barcelona a mediados del año pasado y he estado un poco paralizado también. Pero hay que decir que Jonathan viene de una saga de fotógrafos y eso es un clan justicial muy potente. Eso también suma. Es algo divertido realmente, ¿eh? Que a toda tu familia pues le guste la fotografía. Juntarse un domingo es hablar de fotografía o decir, oye, vamos a hacer una salida, vamos todos con la cámara. Es gracioso. No se cansa uno de... No, no, no. Siempre aprendemos unos de otros. No, porque no sé si lo comentaba antes. Además hizo un proyecto muy chulo. Eso demuestra que Jonathan es un tío, además de cojonudo, es un tío que no cree en la competencia. Hizo un proyecto que se llama Mercenarios, donde nos hizo fotos a ¿cuántos fotógrafos? 35 fotógrafos. 35 fotógrafos de todas partes, muy diferentes entre ellos, que hacen especialidades totalmente diferentes, que la mayor parte de esos son su competencia como fotógrafo. Y que le da igual, o sea, y nos hizo unas fotos cojonudas. Yo además salgo en una foto vestido de miliciano ahí, cabrón. Realmente hice tres fotos en ese proyecto, pero ahora lo vuelvo a retomar, ahora en diciembre me vuelvo a retomar este proyecto y son dos fotos de cada fotógrafo. Y entonces empezaré otra vez a reclutar. Pero además vamos, 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 ahí con... Yo voy con una boina, voy con una boina, voy con ahí con un subfusil. Sí, sí. Es Mercenarios, al final los fotógrafos somos eso. Pues mira, aprovecho y Jonathan señalaba a la pantalla porque tenemos abierta su página web, que os dejaré las notas del programa para que podáis ver su trabajo y eso. Y sale aquí. Sí, justamente sale. Salgo, salgo yo, salgo yo. Todo lo mismo. Está gracioso ahí, porque hay dos fotografías, una posando y otra haciendo actuación. O sea, hay actin, hay actin. Hay actin ahí de venga, dale. Luego hay el vídeo. Sí, luego hay un vídeo. Luego hay un vídeo que ya veremos, ¿no? Ese vídeo tengo que acabar de reajustarlo porque como empiezo el proyecto nuevo, esto es como la segunda parte del proyecto. Y va a ser, va a tener el mismo aire, pero va a ser un aire más... Además decimos todos una frase. Yo creo que dije algo sobre el foco. Sí. Sobre enfoca, enfoca bien, cabrón. Sí, claro, así. Enfoca bien, no sé qué. Pero, bueno, ya empezará ya. Muy divertido, muy divertido. Ya lo mantenemos actualizados de esto. Muy bien, no tan, pues nada, pasando entonces a tu etapa ya más reciente, a partir del 2014, comienzas, digamos, a ganarte la vida al 100% con el tema de retoque. Sí, me monté un estudio bastante grande y estuve unos meses allí. Luego ya opté en buscarme otra salida, dedicármelo por mí mismo, porque estaba un socio. Y, bueno, ya empecé a montarme en las escuelas, en universidades y todo, haciendo ponencia, clases... Has hecho mucha formación, entonces. Sí, ahí en Cana ya tengo bastante formación hecha. Hay que decir una cosa, que la gente no lo tiene claro. O sea, para poder dar clases, o sea, lo realmente bueno es ser capaz de transmitir una idea. Es que no es fácil, ¿eh? O sea, no es nada fácil. Hay mucha gente, yo conozco muchos fotógrafos y retocadores que son muy buenos, pero que luego los ves dando clase y dices, uff, va a ser muy duro esto, ¿vale? Sí. Es muy difícil dar clases. O sea, yo llevo dando clases desde los 18 años. Correcto. Y has asistido. Y es, y tú has asistido. Y no a uno, a más de uno. Un par de ellos, sí. Sí, no, tú como mínimo has venido a tres. Bueno, como alumnos. Ya, los últimos ya de oyentes. Como alumnos. Y luego has venido de ayudante y de otras. Pero es así, es muy difícil. Y Jonathan tiene facilidad con la gente, y eso se nota. Y eso se nota. O sea, yo lo conozco hace ya mucho tiempo, porque además nunca hemos perdido el contacto. No, siempre hemos tenido contacto. Y además es muy divertido, porque se creó un núcleo, un núcleo duro de alumnos míos, que erais tres, los tres jinetes del Apocalipsis 4, que coincidieron en el primer curso, y a partir de ahí generaron un vínculo. Que eres tú, Willy... Muchos de ellos están en el proyecto de mercenarios. Sí, no, no, están, están. Ese es el núcleo duro. Ese es el núcleo duro. Coincidimos en dos, tres talleres por ahí, a raíz de IWASM. Ya los iremos trayendo. Yo voy avisando a Willy, que ya un día tendrá que venir. Willy había venido aquí como cliente. Sí, sí, sí. Y a otros, a otros. Sí, hay mucha gente ahí, ya te digo. Y ahora, pues, claro, no es lo mismo. Además, él hasta además tiene buen rollo con gente que yo no trago. Sí, sí, sí. Es un tío que es un poco neutral. Es un poco neutral. Totalmente neutral. No tiene su carácter. No, sí, sí, no, no, a ver. Es más mal. Solo hay uno, ¿eh? De hecho, de los 38, solo hay uno. A ver, de los 1.800 alumnos, que tienen 2.100, perdón. 2.200, 2.100. De 2.000 y pico, alguno habrá que, es normal, que no. No, la verdad es que, no sé. Es que es una relación. Pero tú también explícalo. Pero yo tengo muy buena relación con todos los alumnos. Es que la relación, profesor, alumno, tal, es que... Tengo muy buena relación. Además, yo siempre se los he dicho. O sea, y además lo hacen, ¿eh? O sea, si vieras la cantidad de correos y mensajes que me hacen después, es un poco... A veces es bastante heavy. Pero yo estoy encantado. A mí me encanta esa idea. Sí, yo tengo como abuelo el tema de esto de los personalizados. Claro, a mí me llegan mensajes a lo mejor a las 3 de la mañana, llamas a las 3 o 4. Claro, es una hora menos en Canarias. Son 24 horas. Es lo que me adapto yo a la luna, de esa manera. Entonces, claro, llega un momento que te vas allá, a las 3 o 4 de la mañana. Oye, te veo despierto. O sea, que a lo mejor no estoy para ti, ¿sabes? Ya, exacto. O sea, yo tengo vida privada. O sea, editando factos, ¿sabes? Yo qué sé. Bueno, pues nada, repasemos entonces. Ahora te dedicas entonces al retoque y al eso, al enseñar. Sí. Lo que es la fotografía, lo que son los trabajos en general de fotografía, más bien... Sigue haciendo fotografía, de publicidad. Sigue haciendo fotografía, sobre todo moda, publicidad, belleza, que es lo que más suele hacer, productos. Y luego, en cuanto a retoque, es lo que estoy haciendo. Retoco para editoriales, para autofotógrafos, hago trabajos de edición, de restauraciones, de varias cosillas que no estoy colocando todo en la web. Y luego ya tengo la otra parte, que es el tema de la docencia, de los talleres y todo lo que llevo haciendo. Entonces, el tema de docencia, para comentarlo, y si a alguien le interesa y eso que te pueda contactar. Bueno, os dejaré, como os decía, las notas del programa a la web. Sí. ¿Todavía la estás haciendo? La estoy acabando de montar. Es una web muy completa y llevo muchos días trabajando en ella. Y hay mucho contenido ahí, porque he querido ponerlo todo un poco concentrado. Tanto fotografiar las tres partes y en cada una de ellas se encontrará realmente todos los servicios que he hecho de hacer. Más que tener diferentes páginas para cada cosa en concreto. Entonces, el tema de formación, más centrado en el tema de iluminación, con el estrovis y eso que nos comentabas, ¿es directamente retoque? A ver, como he tenido mucha cantidad de alumnos y me han pedido variación de todo tipo, he tenido que aprender, en cierta manera, un poco de todo. Entonces, los talleres sí que los especializo, sobre todo, en iluminación de estrovis, que estoy especializado en eso, y en lo que es edición. Edición de reedición, revelado, tanto en Photoshop como en Daedon. Pero, sobre todo, es Photoshop puro y duro a un nivel, como he sido yo, alto profesional para... Os va a encantar su trabajo. David, también es alumno. Willy, también. O sea, además, salen aquí y además son fotógrafos buenísimos que hacen unas fotos fantásticas. Marta, que esto, por ejemplo... Ya tienes una edad, pero ahí, claro... Es que soy un poco como el papá pitufo. Ya sabéis que nunca me meto con él, pero mira. Sí, hoy te viene a huevo. Esto, por ejemplo, es lo del soporte que hago para iluminar también a la gente, pues a fotógrafos y a empresas o lo que sea, fotógrafos que se ven calenciante de luz o lo que sea, me pueden contratar para... ¿Pero te ha pasado esto que me ha pasado a mí alguna vez de que te piden que les ayudes a iluminar, pero luego no lo digas, luego no lo digas, por favor no lo digas, que no quiero que me... Aquí en la página web tengo los que me han permitido poner un poco la información, pero que luego tengo trabajos que son... ¿Tú este año que he estado aquí? Que no he dado señales. He estado trabajando a las sombras. He estado trabajando para otros fotógrafos. O sea, retocando editoriales, retocando fotografías, trabajo, books, para otros fotógrafos. Claro, llega un momento que dices, vale, es que todas esas horas invertidas no las puedo justificar, yo ni puedo hacer nada con esas fotos. Entonces, es un poco frustrante. Sí. Pero bueno, es como dices, ¿qué pago para eso? Sí, pues ya... Tienes que asumir... Bueno, yo hago esto también. O sea, yo también retoco para otros, pero... Pero ¿por qué? Porque además... A ver, retoco para otros, pero sobre todo porque son fotógrafos que conozco, que son amigos. Sí, claro. Y que el tema del retoque, pues son fotógrafos de prensa que cuando de vez en cuando hacen algo de moda y tal, pues ostras, ellos van a invertir una cantidad de tiempo en el retoque que no les justifica los precios que están pagando. Es que el retoque, joder... Ahora lo tratas. Eso es un mundo, ¿eh? Pero es un montón. Los precios y todo... Yo me vuelvo a loco, ¿eh? Yo me vuelvo a loco. No, no, además... ¿Para tarifar? Bueno, es que no hay precios... Es que es una... Además, el rango de precios es enorme, es escandaloso. Es escandaloso, o sea... Sí, sí. O sea, resulta que hay gente que hace retoques por un precio y que dices, pero vamos, es que no te justifica ni el tiempo que estás. Y luego hay gente que cobra unas auténticas barbaridades. Hay todo un poco... Bueno, es como en fotografía, pase igual. Sí. Sabéis que estamos preparando el tema de los cursos online, que mira, ahora meto la cuña, pero yo quería hacer el curso de marketing para fotógrafo. Uno de los temas que quiero tocar es el de precio. El precio directamente es que es un tema de marketing puro y duro. Es que al final es la capacidad del bolsillo del cliente, ¿no? Ya lo hablamos en un taller. O sea, hay que hacer... Hay que ser coherentes a la hora de marcar un precio con respecto a los gastos que tenemos. O sea, evidentemente un fotógrafo puede tener muchos gastos y su precio se incrementa porque su equipo es muy grande y otros no. Sí, sí, pero al coste hora que calculamos una vez aquí en el programa. Sí, un día lo calculamos online en una pregunta. Claro, tú puedes decir, bueno, pues mi hora vale 100 euros. Bueno, pero también tienes que estar sabiendo con quién hablas. No se trata de que le tomes el pelo a un cliente porque tenga mucho dinero. Exacto, no, no. O sea, eso, lo que no es sensato es decir, mira, como ese cliente es muy potente voy a cobrar tres veces mi tarifa. No, esto no es así. Pero tienes que saber que... Una cosa es que no tengas su tarifa y que a ese cliente es lo que quiere cliente. Claro. Entonces el equilibrio entre eso y estafar, digamos, entre comillas, bueno, yo lo veo un poco como un cierto nivel de estafa. El retoque aún aún es más jodido todavía. Sí, sí. Porque resulta que, claro, tú ahí en teoría cobras por trabajo, por foto o por horas. O por horas. Si cobras por horas, ¿cómo justifican las horas? ¿Cómo lo de un cliente le van a decir, perdona, es que esta hora para este resultado, o sea, esta fotografía para este resultado son cuatro horas. Claro, tienes que cobrar 400 euros. Te vas a cobrar 400, 500, ¿sabes? Para una fotografía cuando te están pidiendo seis para una editorial, entonces, ¿cuánto vas a cobrar realmente? No, es un trabajo que si... Hay que mirar muchas cosas. Si, no hay editoriales. Además, los retocadores nacionales tienen una competencia extranjera tanto de India como de Estados Unidos y tal, a unos precios... A ver, yo he trabajado con retocadores de fuera, sobre todo con retocadores ruso, que a mí me parece bueno, que no es un precio bajo, pero tampoco es un precio alto. Y, por ejemplo, cuando he tenido acumulación de trabajo, pues es lo que hay. O sea, no te queda otra historia. Yo cuando me... Perdona, pero... Bueno, sí que acabo. Pero el tema es... El tema es realmente justificar un trabajo que otra persona no sabe hacer. O sea, es un poco ridículo. ¿Por qué tengo que justificarlo, no? Cuando hablamos de no engañar, a ver, es absolutamente loable tener una tarifa, por muy alta que sea, y a todo el mundo cobrarle esa. Pero luego puede ser a un cliente que, mira, te cae bien, has trabajado mucho con ellos, simplemente ves que está empezando, que necesita una ayuda. Digamos que ahora he tenido el ejemplo un poco perfecto al hablar de estas cosas. Es que no es lo mismo para trabajar por una campaña mundial que tiene un presupuesto distinto y que no tiene nada que ver o es un Johnson o una marca. Pero es que a mí me han discutido que no para una... Bueno, por una tienda de barrios. Es que a mí me han discutido una tarifa y luego se han dejado 18.000 euros en una página de Vogue. A eso me refiero. No tiene una página que solo es un mes. No hay fastidio. O sea, por favor. A licencias igual anuales o igual, oye, tres años, licencia mundial y, oye, pues ostras, esto va en su dinero. es que calcular todo eso es complicado. O sea, yo me vuelvo loco a día de hoy me vuelvo loco. Y mira que tengo orientaciones de otros compañeros también retocadores y tal, pero es que las estimaciones de lo que se cobra uno tienes que calcular todo muy bien, sobre todo es tiempo trabajo y a raíz de ahí calcular las horas que te vas a pegar. Además, cuando calculéis, ya lo explicamos una vez, o sea, cuando calculéis vuestra tarifa, un fotógrafo no puede calcular la tarifa como alguien que está trabajando ocho horas diarias. No. Porque no es así. No tienes una utilización de equipo y tienes una cantada. Pero independientemente de eso, los fotógrafos y los retocadores sabemos que como máximo vamos a estar produciendo, produciendo, o sea, haciendo fotos o retocando no más de un 30% del tiempo. Eso sí va muy bien. Sí, sí. Esto es vender. Eso sí va muy bien. Trabajo administrativo, etc. Que es estar produciendo dos horas al día. Eso sí va muy bien. Porque el resto de horas tienes que venderte, tienes que buscar clientes. Es una locura. Claro. No. Es una locura esto. Entonces eso a veces es lo que cuesta entender que el retoque tiene un coste. Y tiene un coste porque ni el ordenador que usas es el que usaría cualquiera para jugar al Tretivis en... No, no. Yo me tuve que pedir un préstamo ICO para tener el portátil que tengo y que no es una marca conocida, pero es una marca muy buena, personalizada y estoy no más de contento, pero he tenido que invertir ahí. Claro. Tú has tenido que invertir. Yo, al igual que yo, en equipo de cámara, en equipo de todo. Ah, no. Bueno, eso ya además es para cagarse. O sea, que eso nadie lo valora. Realmente, yo siempre digo, yo no cobro por el trabajo, yo cobro por lo que sé también, en cierta manera. Pero todos mis años de aprendizaje, esto, yo había nadie me ha enseñado. Retoque, realmente. Yo cuando iría a un taller, el 80% del taller de los que yo he podido ir, que de a poco, ya no sabía. He aprendido una, dos técnicas. Desde 2005 tenemos las técnicas digitales, por ahí. Es que es una cosa nueva. Es relativamente muy nueva. Yo empecé con el CS3. O sea, las primeras cámaras en condiciones a partir de 2005. Sí. No sé por qué en mi hija nació. Y había la 1 de ese Mar 2. La primera... Sí. La primera... No, a ver. Igual 4 o 5 años antes. La primera reccesa no se le va a 2006, 2007, creo. Yo la primera... La primera que... de eso era el 2006. para mí es relativamente sencillo calcularlo. Fue en el 2006. ¿No? 2005 o 2006. Es que es un trabajo de hace 10 años. O sea, tienes que aprenderlo nuevo. Sí. Totalmente. Hay que renovarlo. O sea, es que parece que haya pasado muchísimo tiempo, pero ha pasado 10 años del mundo digital. Se va renovando cada día. De la fotografía digital. Pero bueno, es eso. A ver, realmente la gente no es consciente de lo que puede hacer un retocador con tu trabajo. Es que es... Pero no solo... Claro, es que no solo el tema de vamos a corregir imperfecciones ni tal. No. Corregir luces. Es el aspecto creativo. Además, hoy en día todavía es más frecuente porque el porcentaje de fotógrafos que no controlan la luz es alto. Muy alto. Y él te lo puede decir. O sea, yo lo veo y él lo ve. O sea, tú ves fotógrafos que hacen fotos muy buenas pero es porque han pasado por grandes retocadores. Ojo, que hay de todo. O sea, no estamos hablando de Annie Leibovitz, estamos hablando de gente que realmente hace lo que puede pero que luego van a unos costes altísimos. Altísimos. ¿Por qué? Pues eso ya lo expliqué una vez. O sea, este trabajo funciona así. Un año te pones de moda y no paras de currar y al año siguiente pues no, te comes algo, te comes, pues eso, un poco lo que queda, ¿no? Es un trabajo duro y poco reconocido en ese sentido. Porque todo el mundo cree que sabe retocar y todo el mundo cree que sabe hacer fotos. O sea, y sumadas esas dos cosas es un poco de... Bueno, discusiones, mucho debate sobre ese tema. Y luego también es el tema del retoque. ¿Hasta qué punto tienes que retocar? O hasta qué punto lo tocamos en varios programas. Yo eso soy muy natural dentro de lo que es el retoque. Es como cuando... Soy muy natural. Claro, es como cuando hablamos, por ejemplo, de utilizar el flash, ¿no? No, no, si lo importante realmente con el flash es que no se vea el flash. O sea, que nadie que vea esa foto sepa que hay el flash. Y luego te dice la gente el otro día en el taller de flash de Zapata, además montada en cámara, o sea, no es trovis, no es sacado, cuando empezamos con los ejercicios de jugar con la luz exterior y jugar con el relleno, la gente se sorprendía. ¿Cuándo se dieron cuenta? Se dieron cuenta de la diferencia que hay de hacer una foto con flash y mirar y hacer una... O sea, ponerla en ETTL y a ver qué sale, compensando, a jugar con la ley inversa, y jugar para que esa foto no se vea el flash, pero se vea información suficiente como para trabajarla. Muy bien, pues nada, oigan, ando un poquito en el tema del retoque. O sea, no te diré ahora técnicas y eso, pero Lightroom, Photoshop, está claro que Photoshop, pero... Y Capture One. Y Capture One. Sí. Él es un defensor de Capture One para la gestión de color. A mí no me... Yo también reconozco que Capture One es muchísimo mejor que Photoshop lo que he visto realmente como retocador. Me he abierto dos programas, ambos programas, ambas fotos importadas y la mejora en cuanto a color. La selectividad, o sea, lo que es poder trabajar ese color más de forma selectiva y los negros que realmente se ven negros a comparación de Lightroom, ese cambio me gustó bastante. Es menos intuitivo que Lightroom realmente, porque es un tocho de programa también. Yo lo conocí hace años. O sea, conseguir un buen resultado con Photoshop, con Camera Raw, es bastante más difícil conseguir un buen resultado aún siendo mucho más complejo que Capture One. Eso es así. Lo que pasa es que evidentemente lo que prima para un fotógrafo es un flujo de trabajo ágil. Para un retocador no, pero para un fotógrafo sí. Por eso preguntaba qué clase de cosas puedes hacer que no tengas que pasar por Photoshop poca cosa o primero trabajas un poco con un revelador y luego ya te vas a Photoshop por tocar un poco el flujo de trabajo. Sí, normalmente es la fotografía. Cuando yo voy a realizar la fotografía, intento que de cámara me salga todo lo que yo visualizo, o sea, mi ojo lo que visualiza a través del visor, que sea, es el reencuadre. Pero luego aparte ya la iluminación la dejo tan clavada. En una sesión mía se me va a hacer un set de 50, 60 fotos para entregar a lo mejor 10 fotos. O sea, realmente es muy pocas fotos, pero es fotos clavadas. Clavadas que luego hacer ahora la selección te cuesta elegir cuál de las 10 te estedo porque a mí me ha hecho fotos. Claro, supongo que ya vas con la idea, sabes cómo te va a quedar el resultado final, sabes que el histograma tiene que estar en tal punto. Sí, o sea, bueno, realmente el histograma no le hago mucho caso. No le hago mucho caso. Es de mi escuela, no hacen caso al histograma. Hacen caso a la luz. No intento meter la tuya, ya lo doy, pero no. Tengo el fotómetro que me lo compré con este hombre, ¿sabes? Porque me obsesioné con el fotómetro y con el tema del enfoque. Pero son dos ejercicios que a mí eso de todos estos años me ha servido. Es algo que me quede, me sirvió el enfoque. Al final de las clases coges de cada uno. coges de cada uno y lo metes en tu flujo de trabajo y sobre todo el flujo y lo haces así. Sí, al final sacas tu estilo. ¿Qué pasa? Que a la hora de realizar la fotografía como ya está todo tan clavado, tardo 10 minutos a lo mejor a hacerte una foto, ¿vale? Pero esa foto es... Ya está. Yo, como dice... No es el gatillo fácil. No soy el gatillo fácil. Yo lo calculo todo. Visualizo. Hasta que hay una prenda. Papá, papá, se coloca todo bien. Tengo un equipo siempre. Tengo que trabajar con un equipo por detrás para que se encargue cada persona de cada cosa lo suyo. Y claro, luego ahora de hacer la foto es con el revelado que hagas, con poco que hagas, la foto ya queda presentable para poder presentar en cualquier lado. Pero claro, si luego la quieres trabajar, la quieres editar, sí que trabajo ya directamente Photoshop. Ahora, ¿qué técnicas puedo trabajar? Como tengo un flujo de trabajo siempre por pasos, pues depende un poco la fotografía, me puedo saltar un paso o completar todos los pasos. Pero siempre empezando con el paso cero hasta el paso... Bueno, tú a nivel de revelador entonces diríamos que usas Capture One para revelar... Capture One o con Lightroom. Mezclado con Lightroom. Depende. Unas veces Capture... Para Beauty, por ejemplo, seguramente utilizarás más Capture One que Lightroom. Si es algo más profesional, intento hacer Capture One. Si es algo para... Por la gestión de color en Beauty, yo un Beauty... Incluso a mí, que odio Capture One, y lo digo públicamente, no lo podría haber hecho más complicado. Es complicado, ¿eh? En algunas cosas son muy complicados, pero lo hace muy bien. Me encanta verlo. Y yo no lo domino y lo reconozco públicamente, pero sí que también reconozco que el resultado para una cámara, por ejemplo, de formato medio es extremadamente alucinante la diferencia. Está preparado para eso. Está pensado para eso. Para cámaras ya profesionales y de alta gama. Y para hacer Beauty. O sea, para una sesión de moda catálogo, no, porque no es práctico hacer cada foto y tal. Pero cuando tienes que obtener una foto, sí. Cuando tienes que obtener series, entonces no. Entonces, para mí es lento. Por eso. A veces no paso ni siquiera ni por uno ni por otro. Me voy directamente a la cámara RAW y desde el cámara RAW lo hago. Porque tienes que hacer una foto y ya está. Ya solo una foto o simplemente lo abro todo desde el cámara RAW y hago lo mismo que el Lightroom. Selecciono todo, la sincronizo y ahora ir ahí y empiezo a abrirlas en el Photoshop. Claro, depende del trabajo final. depende del trabajo final. Yo no suelo tampoco meter mucha caña en Lightroom. Y catalogación y entonces de fotos y eso, ¿cómo lo hacer? ¿En carpetas, en fechas? Intento hacerlo de una manera práctica. Solo tengo lo que tengo que editar. Solo tengo lo que tengo que editar. Como retocador eso es fundamental porque si no se leo. Como fotógrafo es un poquito más complicado porque hay más volumen. Claro. Pero bueno, yo ya lo tengo, digamos que mis discos ya los tengo organizados. Entonces, si busco algo ya sé dónde localizarlo. Entonces, necesito editar esta carpeta y de esa carpeta que hay 60 fotos son 10 las que tengo que hacer. Las selecciono las 10 que tengo que hacer, filtro por selección y entonces cada carpeta que tengo pendiente de hacer sé las fotografías pendientes que tengo que trabajar. Conforme me voy quitando, quito la carpeta y ya tengo menos. Es una manera visual, rápida, de saber qué trabajo pendiente tienes ahí. También para el tema del catálogo, meter todo un disco duro como por ejemplo mi padre tiene ahí metido dos discos duros, tres, es una locura luego al abrir el programa todo lo que tarda, lo que pesa guardar ese catálogo. Bueno, eso es lo que tratamos por ejemplo en el curso de Lightroom que tenemos preparado precisamente es la gestión de proyectos. Es hacerlo como gestión de proyectos y luego tener el catálogo general para las cosas. Si no en casa y tener 5.000, 10.000, 20.000 fotos pues las puedes tener en un catálogo no te empiezan ya el problema es cuando tienes 5.000 o 10.000 fotos el problema es cuando tienes 200.000 por eso que es mi problema 4TB de fotografías no te hagas yo tengo yo tengo en total almacenado casi 20 teras claro si yo tengo 450.000 y hace 4 años que no porque además también tengo algunas fotografías más antiguas en químico que es digital y C y que las tengo por ahí guardadas pero claro hay que decir que sí que tengo 20 teras pero que no hay muchas que voy borrando o sea yo voy eliminando yo una de las cosas que recomiendo y que lo he dicho muchas veces es coger catálogo del año anterior por ejemplo seleccionar las del año anterior y eliminar todo aquello que es que no vas a cortar porque es imposible guardar ¿sabes lo que hago yo? por ejemplo pero yo he borrado miles de fotos así igual que yo con el proyecto de este mercenario me voy a ir loco porque ahora tengo claro porque claro piensa que ahí tenía 300 y pico fotos ojo cuidado que cada foto dos horas mira el trabajazo de hora que hay de retón de retoque que ya flipa pues claro todo lo que son los PSDs o los PSBs porque estamos hablando que son brutales estamos hablando de lo mejor de 13 gigas de documento te iba a decir dos o tres gigas de 13 gigas estamos hablando yo tengo fotos de tera de medio formato o sea una foto que con retoques ocupa un tera al final coges compactas capas a tomar por saco es imposible guardarlo todo yo lo trabajo a un nivel 16 bits lo trabajo pues bien que te diga photoshop que no puede grabar ya no grabas como PSD todo que sopea hasta 30.000 hasta 30.000 muy bien pues mira ya por acabar que intentamos que los programas de 30 minutos aunque siempre es que a mí me parece fascinante pero el tema de lo que haces para los cursos de retoque y todo esto si también haces algo de formación lo que hago de formación mayormente es o que te pide la gente en general y eso lo que más me piden es retoque lo que me piden es retoque siempre pero también iluminación entonces como ya me han ido viendo durante estos años que me he ido especializando un poco más en lo que el retrato de belleza lo que son los beauties moda y un poco lo que es fotografía más de arte digital creativa o fotomanipulación como se quiera llamar eso es un poco lo que me están pidiendo esta gente o sea que te informes en retocar esa serie de fotos ver trabajar a un retocador por ejemplo sustituyendo un fondo es alucinante es alucinante pero no tiene nada que ver ¿vale? o sea yo me acuerdo de mis primeras sustituyaciones de fondo que estoy muy orgulloso porque quedaron muy bien y te lo juro que vamos es un trabajazo donde aprendí es en mercenarios ¿eh? sí claro ahí te tocó hacerlo a saco ahí me tocó silotear pues eso 100 y pico siluetas y luego aparte era una vez que lo tienes todo integrado aprendí además que todas sean igual claro todas sean proporcionalmente todas igual gente que has hecho durante meses que luego queden todas igual durante casi dos años un curro hacer todo eso con plantillas hacerlo todo recorte y luego el hecho de pintar pelo a pelo claro pelo a pelo todo o sea rellenar pestañas repoblar repoblar cejas pelo me acuerdo Santiago Amo estaba medio afeitado no se afeitó se quedó ahí y me acuerdo que a Santiago Amo le acabé pintando pelo para oscurecer un poco más la zona para que se vea un poco más así y bueno cosas que has hecho bastante además son muy divertidas de todas formas además ya lo hablamos en un programa eso fue un proyecto personal de Jonathan o sea no había ni afán ahí salvo hacer igual un libro o algo así sí lo mío es hacer algo grande pero para empezar no y lo puede hacer en cualquier momento eso está genial porque para empezar aprendes además lo pilló en un momento en el que él precisamente estaba haciendo ese salto de forma profesional de la fotografía al retoque o sea que le sirvió de base tremendo ha habido mucha base he tenido muchas horas me he pagado muchas horas de retoque y nada bueno en cierta manera lo que son los cursos los talleres hago talleres de 8 horas de fines de semana el tema de clases personalizadas talleres personalizados tanto online yo recomiendo mucho a la gente hacer clases particulares también si él las hace y para retoque que es algo que hay que tener muy claro todo y que hay que verlo muy en primera mano es fantástico los hago presenciales los hago también online donde se pueden compartir la pantalla están viendo en todo momento están interactuando conmigo y luego también les envío material para practicar hay bastantes posibles hablábamos del tema moda y todo eso pero sí que es verdad que puedes llegar a hacer bodegón botellas hago de todo tanto caricaturas te puedo hacer arte digital te puedo hacer restauraciones moda, belleza además sabe dibujar tiene algo que yo no tengo él sabe dibujar yo no sé dibujar es que tiene un componente de dibujo muy importante el tema de retoque cuando he visto a los realmente buenos a mí lo que me cuesta esto es cuando yo iba a dibujo claro es que a mí lo que me cuesta realmente es el componente creativo que tiene gente que es capaz de hacer eso yo tengo que hacerlo delante o sea si yo no lo veo en la foto joder me cuesta mucho pensar de otra forma yo todo esto lo he aprendido en la escuela de una compañera de una compañera de la Lidia de ahí de Canarias ahí donde he aprendido yo a maquillar digitalmente o sea durante dos años estando ahí día tras día prácticamente viendo cómo se maquilla al final acabas aprendiendo ¿cómo lo hago? pues como trabajo con una tablet lo he llegado a digitalizar eso esa presión esa técnica a digitalizarla yo soy consciente que a mí me queda muchísimo para aprender y sobre todo me gustaría aprender un curso específico de maquillaje tanto de contorning como tal porque yo el contorning lo hago el visaje y metal lo hago digitalmente y ves una técnica muy guapa porque iluminas y metes en las sombras muy bestias solamente con pinturas capas y con pintura o sea directamente estás iluminando con un color distinto que parece más oscuro eso me ha pasado y es que pinto miniaturas al final es que pintamos todos pero claro pinta con pincel y claro cuando ves al final y te enseña la teoría de color y te enseña la ropa es que es una cosa fundamental yo por ejemplo porque al final un amarillo con un verde y con un tal o con un azul sabes el resultado que te va a dar y sabes si es más luminoso y no es tirar a blanco y luego además claro cuando se lo explicas a alguien tienes que hacerlo de forma práctica fácil de entender ojo eh que nosotros cogemos un mecanismo de trabajo y muchas veces nos cuesta un montón poder trasladar ese mecanismo de trabajo eh a una clase y en el tema del maquillaje yo claro llevo años viendo maquilladoras trabajar y entonces pero claro tienes que tener tienes que saber lo que es el disco de colores sabes toda la colorimetría el efecto de luces o sea el tema de como a la hora de retocar como hacer una cara ojalada en vez de si ya tienes rombo trabajar trabajar contorno trabajar cosas así al negro le metes púrpura para que cree volumen para que tenga profundidad es un mundo yo he tenido alumnos que hay que jugar además con una luz que se corresponda con la iluminación porque si no pues lo que parece ese maquillaje es que le han puesto una caleta o reiluminar totalmente nos enseñabas unas imágenes antes de haber cambiado los colores y las luces todo y yo ves esas cosas y dices mal que mierda no pero yo he visto yo he visto hacer cosas que dices joder macho esto tiene que ser un guay pero es práctica realmente la técnica es muy sencilla la técnica es realmente sencilla lo que se llama hacer capas y fusiones pintar y ahí saber trabajarla a mi me paso con un diseñador resulta que tuvieron un problema de producción y tenían las maquetas hechas pero no habían llegado a imprimir las blusas entonces hicimos con blusas blancas y luego había que meterle la estampación y te lo juro que lo pasé fatal fatal porque no es nada fácil porque mira que Photoshop te puede ayudar pero hostia claro esto me pilló hace como 8 años me pilló ahora y algo probablemente llamaría Jonathan y le diría tío hazmelo tú que eras más rápido y seguro que eso me sale más barato pero pero es verdad no es nada fácil yo mira me gusta saber de todo un poco en cierta manera porque con tramas sepas más fácil vas a saber desenvolverte en situaciones más complicadas o incluso entender que es lo que te pide muchas veces entender lo que te pide es un hándicap muy bien pues oye si os parece lo dejamos aquí la verdad es que bueno encantadísimos de tenerte por aquí creemos bueno a ver si sale a buen puerto bueno a buen puerto la idea que tenemos de que colabores con nosotros tanto en los cursos como como en montar un taller de beauty que hacer las sesiones fotográficas por la mañana de beauty por la tarde hacer el retoque es que estábamos comentando eso hacer un poco de un taller completo nos dais vuestro feedback pero yo creo que estaría súper interesante además la idea son cuatro horas por la mañana hacer el shooting de belleza y por la tarde hacer el retoque y tiene la ventaja veréis veréis trabajar a dos en ese sentido o sea porque yo lo voy a ayudar a él en la parte del retoque y él me va a ayudar a mí en la otra o sea que que yo creo que puede ser un curso muy interesante muy bien pues nada aquí lo dejamos si quieres quedarte al siguiente programa que haremos preguntas eso vamos a responder preguntas que mola encantados de tenerte y nada eso lo dicho muchas gracias Jonathan gracias a vosotros y nada nos despedimos hasta el próximo programa hasta el próximo y que no se os olvide pues si os gusta nuestro trabajo pues una reseña de cinco estrellas en iTunes que nos ayuda muchísimo con la visibilidad y un me gusta y además ahora que hemos hecho el recuento de alumnos ya no lo dices tío porque tenemos invitados muy bien hasta el próximo programa hasta el próximo gracias ¡Gracias!